Música Estoy en la sala 3 del Centro Cultural San Martín porque en minutos comienza Macbeth, el sueño de las brujas Acompáñame a charlar con su director, Carlos Rivas y las protagonistas, Gabriela Toscano y Vanessa González Tomá de asiento según vuestro rango En cordial bienvenida, del primero al último Muchas gracias Magistán Seré vuestro humilde huésped La reina ocupará el trono y os da la bienvenida Para mi corazón son todos bien recibidos Estamos con la protagonista de esta historia ¿Qué podemos contar sobre Macbeth para el que no lo conoce? Para el que no conoce la obra, es una obra de Shakespeare que cuenta la historia de un hombre muy ambicioso que no se atreve y que su mujer lo empuja que también es por amor, lo empuja a asesinar a su primo que es el rey para quedarse los dos con la corona Es una historia simple en realidad Lo que pasa es que uno no tiene a Shakespeare puesto en un lugar quizás más solemne por la literatura en sí pero es una historia muy simple que todo el mundo puede comprender En este caso la pareja son dos mujeres porque la encarnan Gabriela Toscano y vos Sí, pero somos un hombre y una mujer Increíble Qué actual que puede ser Macbeth, a pesar de los años Súper actual El autor más viejo, que tiene 450 años pero el más moderno porque sus historias trascendieron de una manera increíble porque hoy son historias que están muy vigentes Macbeth es una historia, es una obra extraordinariamente sutil y profunda sobre una reflexión sobre el mal y la ambición del poder En el aniversario número 450 del nacimiento de William Shakespeare no te podés perder esta versión de Macbeth Podés venir de viernes a domingo al Centro Cultural San Martín ¡Suscríbete al canal!